¿Cómo es que se armó todo esto de la quincena de los boliches históricos? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Fue una propuesta que tuvo la iniciativa FER, del vómito del comedor de Alcarce, en donde tuvo una rápida aceptación por el resto de los boliches, en donde la propuesta la presentan los boliches históricos, boliches de antaños, con antigüedad, más de 50 años todos, en donde presentamos acciones en realidad para paliar de alguna manera la crisis, pero el verdadero motivo también es mostrarnos como patrimonio de la ciudad y que nos conozca la gente que todavía aún no nos conocen y que digan, bueno, mirá, hay un folclore, hay 6 lugares, en este caso que es Riel, La Marina, el comedor de Alcarce, Goro, Tarsu, R. Sorte y el Cairo, nada más ni nada menos que el Cairo. Y bueno, para decir, bueno, acá estamos los históricos, ya que hay tantas movidas también de otros negocios y revalorizar lo que somos nosotros, que nos sentimos parte del patrimonio de la ciudad. Bien, contame, ¿esto empieza hoy? ¿Hasta cuándo se extiende? Y fundamentalmente, ¿en qué horario? Te voy a pedir, por favor, se me extenso en la respuesta mientras yo me voy a probar una de las albondiguitas que han traído acá uno de los chicos de los mozos que está trabajando en el lugar. Permiso, ¿eh? Está buena. ¡Uh! Impresionante, ¿eh? Responda. Bueno, las acciones que vamos a tomar son diferentes en cada uno de los bares. Esto es del primero de febrero que es hoy hasta el 15, es una quincena, en donde en mi caso vamos a convidar con la cena un budín de pan que es un postre clásico de chopería, de bodegón y entre otras cosas también vamos a invitar con el vino Dolores un champagne Navarro Correa para la cena, para llevarte a tu casa. En la primera semana, la segunda semana invitamos un vino Elemento, te llevas uno de tercio a tu casa y la cazuelita, precisamente esta cazuela de albóndiga con el Happy Hour, que ya es una acción en sí que tenemos todos. Nosotros te convidamos, una cazuela de albóndiga para degustar con el show, uno de los show más fríos de la ciudad. ¿En general puedo venir en cualquier horario, solamente la cena o el Happy Hour? En las cenas o las propuestas más fuertes. Bien, ok. Bueno, Petrán, han decidido organizarse de esta manera para brindar, me imagino, una posibilidad a la gente en épocas de crisis. Sí, para nosotros es un orgullo celebrar juntos todos estos bares, estos espacios, estas esquinas históricas de la ciudad, que tienen más de 50 años de vigencia, que son parte de la historia y del patrimonio gastronómico y cultural de Rosario, y lo hacemos con ofertas, con promociones, con beneficios. Nosotros, por ejemplo, en el Riel tenemos dos por uno en aperitivo, con amargo obrero durante la quincena entera, tenemos dos por uno en empanada y dos por uno en flan, que son platos típicos de bodegones, platos típicos nuestros y que la gente le tiene muy buena recepción. ¿Cómo hago? Voy a un bodegón, de ejemplo, desde esta noche, y le pido al mozo que me dé los menúes especiales, así le tengo que decir. No, directamente va a estar en los pizarrones, que generalmente todo bodegón o todo bar clásico tiene algún pizarrón, y bueno, va a tener el dos por uno, en donde vos pedís, el que come dos empanadas, paga uno, el que come cuatro, paga dos. Vos seguís, seguís tranquilo, seguís hablando. Sí, 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 veo. Y bueno, Juan, entonces la idea más que nada es revitalizar un poco esta historicidad que tienen estos lugares, y si bien hay muchas vanguardias, muchas franquicias que vienen a la ciudad, que son bienvenidas, que son parte de las alternativas gastronómicas que tiene la ciudad, siempre es bueno rescatar los clásicos que nunca fallan. En líneas generales, ¿de precio de cuánto estamos hablando? Para que la gente tenga entendido cuánto se ahorra la gente que suele salir a comer afuera. Mirá, el menú especial se va a ahorrar un 25% seguramente, más o menos. Durante la quincena, luego no. Por eso invitamos a todos a participar, son seis espacios, el Cairo, el Resorte, el Gorostarsu, donde estamos ahora, el Riel, Comedaro Balcarce y la Marina. Excelente. A ver, contame mientras yo voy a ir probando. ¡Juanchi! ¿Tren el micrófono, por favor? ¡Juanchi! Ah, bueno, lo hizo Groni. Bueno, Turco, si no me equivoco, tenemos una milanesa napolitana, una de las mejores de Rosario, sin duda la pido siempre, y en el delivery la pido siempre, mi viejo la pide siempre. Mirá estos dos que quedaron hablando, Dios mío. Un mía espectacular de los mejores que tiene acá Gorostarsu, una tortilla babé de patatas o de papas, y una cazuela de albóndigas que Turco, si no me equivoco, la va a estar ofreciendo junto con el liso Santa Fe, en promoción. ¡Juanchi! La vamos a servir en promoción con el liso Santa Fe, correcto. Fonte, ¿a quién me trajiste? ¿Le puso limón a la milanesa? ¡No, no! ¡Es lo que acabo de decirle! ¡Ay, lo gusta! ¡Ya sabés! ¡Jorge! ¿Para qué está el limón? ¿Para una limonada? Sí, pero... No, no tiene razón. Bueno, y Juanchi, veo que se apresuró, se sentó, y se va a unir al almuerzo, te va a quedar acá. ¿Te va a quedar a almorzar con nosotros? Sí, sí, sí. Es que nos quedamos acá, ¿eh? Bueno, no sé si va a poder hablar Juanchi, pero... No, pero ya estáis... Muchísimas gracias, muy amables. Juan Cruz, Juan Cruz, hiciste toda la nota con la comida en la boca, la boca abierta y desagradable, nos haces quedar mal, querido. Bueno, espera, seguí masticando, yo te quiero hacer una pregunta fundamental. Primero, bueno, buenísima la propuesta de este recorrido, de esta quincena de los bodones, pero bueno, todo muy rico, ¿vos vas a traer algo para acá, Juanchi? Nunca, nunca llega nada acá, Felipe. O te lo venís comiendo por el camino. Vos como movilera deberías saberlo. Bueno, pero yo me iba a los picnic, me podía sacar la comida de la gente. Le llevamos, pero me gustaría que Fonty venga, porque me saludan mucho, pero lo veo un poco. ¿Tenés que ir? Compromiso. Voy siempre. Es un amigo, es un amigo. Venga para la esquina y no entras. No, 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 es un amigo. ¿Estás de novio? No, no sabía. Ah, pa, bueno. Bueno, los felicito. Me dice que viene la gente de la producción, las chicas del control. También no sé si las conocen, las chicas del control. Si las son bienvenidas acá. Están invitadas a comer, lógicamente, claro. Sí. Y vamos a llevar algo para Canal Clash. ¿Estás bien? No hay problema. Bien, muchas gracias. Yo les dejo este banquete que es impresionante. Realmente, impresionante. Y a disfrutarlo, porque esto es un avance de lo que se viene hoy hasta el 15. Mirá que hay tiempo. Sí. ¿Juanchi le puso limón a la napolitana? ¿Usted qué haría? Dice... No, no da. Ponérselo. No da. ¿Juanchi, cómo sabés lo que estamos poniendo en los zócalos? Tiene televisor ahí. ¿Tienen que lo use para hacer una limonada? Bueno, ven. Pero esa estaba manchada con salsa. Ahora te quedó una limonada con salsa. No sé qué quieren. Bueno, una mezcla linda. Bueno, dejalo. Es tomado fuerte. Juan Cruz. ¿Y vos, chicos, con una propuesta? Más allá de todo esto, sí. No, no, no. Quería decirte eso. Abriste una polémica. La milanesa apolitana con limón es imposible, por lo menos para mí. Pero calculo que habrá gente que lo hace. Así que está aceptado. Yo te iba a contar algo. Ferry lo hace. Ferry que... No, yo lo banco, digo. Te lo voy a probar. Quiero decirte algo. Me cuentan que Pedro Levi, hace muchos años atrás, tenía seporte. Tanto móvil gastronómico... No seas así. Bueno, ahí va con la tortilla. Va con la tortilla. No va a poder hacer el cierre de móvil. Qué rico. Pero, a ver, bueno, lo vamos a tener que cerrar un poco. Sí, lo cerramos un poco. Mandale un saludo muy grande a Jorge y también a Beltrán, que obviamente le dan lugar a los comedores clásicos de Rosario. Bueno, sí, si podés hablar, sí podés, Juan, sí, decirnos. Bueno, qué habilidad que tenés para poner la comida. Pero mirá que promo tienen acá. A ver. Mirá esto. A ver. Mirá esto. Esta noche, invita a tu esposo o esposa, novios o amante. Y si traés a los tres juntos, no pagás. Muy bien. Qué propuesta. Bueno. Arriesgada. Ojo. Interesante. Pero hay que demostrarlo.